Hola, soy Martín Valero en esta sección de Piso 13 TV. En esta ocasión nos va a tocar hablar sobre el Nevado de Toluca. Piso 13 TV El Nevado de Toluca pues tiene una altura de 4.643 metros. Está situado a 22 kilómetros ahí del estado de Toluca. Pueden, y si vas de México pues se tardan como una hora y media en el coche. Este acceso al parque pues cobran como 40 pesos más o menos por vehículo. Y el ascenso pues puede ser de 4 a 5 horas. Ok, y este, ¿qué necesitamos para el Nevado de Toluca? Pues, necesitas llevar este, ropa térmica. Se sugieren unos dos o tres tipos de cambio ya que empieza a ser una zona boscosa. Y conforme va subiendo pues va cambiando la vegetación a arenales y rocas, este, y se pone frío. Puede llegar incluso a unos 4 sobre cero, o menos tal vez. Por eso es bueno que lleguemos a esas ropa térmica. Como llevarse una gorra, este, lentes oscuros para el sol. Bueno, aquí en esta imagen pues estamos viendo la llegada ahí al estacionamiento que ya les había comentado. Ahí es donde se inicia el recorrido, que son de 4 a 5 horas dependiendo la capacidad de la gente que vaya a subir. Se recomienda pues también que se vaya con un guía o una persona que ya conozca el camino. Tienen que llevar unos zapatos apropiados ya para la montaña. No llevar cualquier tenis porque no es un juego de niños. Entonces, este, tienen que tomar las cosas seriamente. Bueno, aquí en esta otra imagen pues estamos hablando sobre, de ya camas sanadas de, de iniciar el ascenso. En este caso íbamos alrededor de 15 personas y pues todos subimos hasta 3 cuartas partes ahí y solamente pudimos llegar 5 a la cumbre. En esta otra imagen pues ya estoy aquí, este, como les comentaba, con otro tipo de vegetación aún. Aún se miraba así un poco frío, se sentía el ambiente y ya estaba en la zona boscosa. Y aún no salíamos porque de tarde sería alrededor de una hora y media de salir, o sea, de esa zona boscosa. En estas imágenes aquí pues vemos ya que van cambiando, este, van cambiando ya las, los paisajes y se está haciendo más frío y ya se empieza a poner más difícil, es más altura. Y pues ya la condición física ahí es donde empieza a notarse. Y mucha gente pues ya, este, que iban conmigo ya, este, optaron por retirarse. Ahí más o menos era un poquito más de la mitad del camino. Aquí en esta otra imagen, este, estamos ahí ya pues a tres, se puede decir que a tres cuartas partes ahí de, de la cumbre del nevado de Toluca, pero faltaba todavía la zona de los arenales que está dura. Y después una zona rocosa para llegar ya a la cumbre, como son 200 metros más o menos, o 300 todavía. Este camino no es peligroso, o sea, la verdad, además que tienes que tener cuidado ya en la última zona de las rocas, porque pues sí está un poco peligroso si es que no toman las precauciones debidas. Igual aquí, ya estamos, aquí, allá atrás de esta imagen, pues ya se ve la cumbre, que era mi objetivo, el nevado de Toluca. Y pues ya nos faltaban como una hora, hora y media para poder llegar más o menos. Aquí estamos, vean, qué bonito paisaje. Allá está mi objetivo, allá se ve. Saludos. ¿Todo buena la casa? Bueno, aquí en este video que acabamos de ver, pues ya la fatiga ya se empieza a hacer notar. La altura, pues ya estábamos a más de 4 mil metros. Ya en esta ocasión ahí, ya pues íbamos nada más cinco compañeros, que somos los que logramos hacer la cumbre, junto con el guía, que era Víctor Samano. Nos faltaba como una hora, más o menos, para poder llegar. Bueno, aquí estamos a... ¿Ahora van a hacer aquí? ¿4 mil? ¿600? Sí. Aquí estamos con Víctor Samano, y con Benito, Martín Cantú, Valero. Aquí estamos, vean nomás qué hermoso panorama. Hermosísimo. Allá está la cumbre, hacia allá vamos ahorita. 4 mil 683 metros de altitud, y ya estamos casi a nada de llegar. Bueno, saludos, desde Monterrey. Un abrazo muy fuerte, desde Monterrey, perdón. Desde Toluca. Desde Levado de Toluca. Bye. Sí. Bueno, aquí, en este video que acabamos de ver, pues ya estamos muy cerquita de la cumbre, de hecho ahí, ya estamos ahí los cuatro compañeros, y se aprecian paisajes muy bonitos, al fondo se ve un lago hacia abajo, y es impresionante la belleza de este lugar, es una de las cosas más bonitas que he visto en México. Y ya nos faltaba realmente, pues como media hora, ya nada más para subir, como cerca de 200 metros. Muchos dirán, oye, 200 metros es ir un poquito, pero pues ya cuando es en altura, y hasta ahí ya estábamos hablando de que estábamos a más de 4 mil 600, entonces hasta ahí nos faltaba un buen día, pero ahí íbamos, ahí íbamos despacito. Aquí en esta imagen, pues estoy ahí con un compañero de ascenso, se llama Benito, él, pues ya estábamos ahí con las fotos ahí obligadas, ya casi llegando a la cumbre, y es un muchacho muy joven, y pues ahí era su primer ascenso de él, de hecho. En esta otra foto, pues también, ya estamos acercándonos cada vez más a la cumbre, y si se fijan, pues ya traigo ropa así ya más abrigado, porque ya estábamos ahí cerca de los 4 grados, y ya la zona se empezaba a poner un poco más difícil, porque ya ibas a empezar a subir ya, o trepar roca, para llegar hasta lo más alto, que es 4 mil 683 metros. Sin lagunas, pero llegamos. Aquí estamos, en la cumbre, en el Llevo de Toluca, 4 mil 683 metros. Saludos, cumbre, 4 mil 683 metros de altitud, uno de los volcanes más altos de México. ¡Víctor, se logró! ¡Se logró! ¡Vamos equipo! Bueno, aquí en este otro video, pues ahí vemos que ya hicimos la cumbre de 4 mil 683, los compañeros que ya les comentaba, con el guía Víctor Samano, y aquí pues me gana un poquito la emoción, porque ya habíamos hecho esa cumbre, estuvo retadora, nada sencilla. Yo me estaba preparando para ir en esa ocasión para el pico de El Saba, pero ese día es otra historia. Bueno, desde aquí un saludo a todos mis compañeros que hicieron la cumbre conmigo, ¿verdad? Bueno, pues recuerden que hacer las tres preguntas básicas antes de iniciar cualquier recorrido. ¿A dónde voy a viajar? ¿Qué enseñanza me va a dejar? ¿Y cuál es el reto? Bueno, pues en este caso, ¿a dónde iba a viajar? Pues era el Nevado de Toluca, que era mi objetivo, hacer las montañas o cumbres más altas que hay en México. Esta era una de ellas. Entonces, ¿el reto cuál era? Pues el ascenso, que pues gracias a Dios nos preparamos bien y lo logramos el objetivo. La enseñanza que me dejó es que nada es fácil, todo es difícil, tienes que prepararte bien físicamente, tienes que llevar la ropa apropiada, tienes que comer bien, tienes que hacer ejercicio, o sea, tomarlo todo en serio porque no es una montaña fácil. Entonces, es una cumbre bien lograda a base de esfuerzo. Bueno, en el próximo enlace hablaremos sobre la montaña del Kilimanjaro, que tiene 5,895 metros de altitud y es la cumbre más alta de África, ubicada en Tanzania. Si les gustó este video, no se olviden suscribirse, compartir y dar like. Gracias. 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 Gracias.